Hola, aquí estamos en el episodio número 4, que es la segunda parte a la entrevista que le hice a Emanuel Cuadri empezó en el episodio 3. En este caso vamos a escuchar las respuestas a cómo es posible convivir de forma armoniosa y constructiva entre dos generaciones cuando se encuentran en un mismo proyecto, en este caso de alojamiento. Eso también es aplicable a socios. Nos da una respuesta para tomar nota y poner en práctica. Es un elemento de negociación de Harvard, así que escuchá lo que te puede venir muy bien. Después también hablamos de por qué todos nos resistimos a aprender y Emanuel nos da algunas nuevas formas de hacerlo. Que implica el cambio de paradigma en la realidad diaria, aún en edades adultas no tan grandes. Y también nos dice cómo dejar de resistirnos a los cambios y al aprendizaje. También al final vamos a hablar sobre plan de contingencia, plan de negocios y las condiciones para que alcancen sus resultados. ¿Sos dueño, dueña o encargada, encargado de un alojamiento? ¿Estás proyectando serlo? Si estás en ese lugar y no tuviste formación profesional, quieres sumar herramientas para hacer frente a todos los requerimientos, utilizar el tiempo de forma eficiente y optimizar tus resultados, quédate, esto te va a servir. Aprendizajes, experiencias, saberes y muchas ganas de compartir es lo que encontrarás en estos episodios. ¡Adelante! La pregunta que te quería hacer antes. Vos hablabas de, quiero poner un alojamiento y no es suficiente esto. Ahora, en los casos en que hace 25 años mis padres vinieron a las sierras, compraron un hotel, yo lo heredé, y hay un montón de cuestiones y de formas de operar y que están instaladas. Formas de comunicación, formas de proceder, los vínculos con el personal, está todo como instalado y se hace de esa manera. ¿Cómo abordamos estas situaciones híbridas en las que hay un dueño, digamos, o alguien que se considera que ha estructurado y ha llevado a cabo un negocio que en algún momento fue exitoso y que a lo mejor lo sigue siendo, pero la llegada de una nueva generación implica incorporar nuevas formas de trabajo, adaptarse a nuevas demandas, a nuevas lógicas de mercado. ¿Cómo se hace en estos casos para que las dos generaciones puedan convivir sanamente y que de esto resulte algo constructivo y positivo en los resultados? Bueno, vamos por parte. Si yo te fuera desde el discurso fácil del coach, te diría, lo que hay que hacer es organizar de tal forma donde lo que ponemos acá, y B habla con C, y a partir de eso se logró una amalgama donde todos... Perdón, pero es biribiri, porque está el inconsciente de las relaciones entre estas generaciones. Yo te voy a plantear la solución de Manuel Cuadri. Primero que nada decirles, ¿tienen la clara determinación de hacer esto? Porque si no hay determinación interna para hacer ese movimiento que es, lo que va a implicar, y después te voy a decir taxativamente, los pasos que hay que hacer. Pero si no hay una determinación interna, van a perder tiempo, van a contratar 70.000 consultores y no les va a dar resultado. Y a mí me gusta que a mis clientes, las cosas que hagamos, les den resultado. Aún así, la ficha le caigan dos años después, tres años después, cuatro años después, como con Chalam o con vos cuando te dije lo que te dije. No me importa, pero en algún momento le dio resultado. Ese para mí es el éxito verdadero. Esa es mi experiencia. Y ahora voy a tu respuesta, pero quiero aportar esto porque tiene que ver con por qué yo los invito a todos a que hagan este movimiento. Con quien sea, pero que los lleve desde este lado, los acompañe desde este lado. La experiencia que yo le brindo a mis clientes es el saber que no les voy a dejar pasar algo por el mero hecho de ser condescendiente, si veo que ese algo es lo que verdaderamente está obstaculizando el éxito de aquello que dicen querer lograr. ¿Y cómo pueden reconocer si es verdadero o no? Porque uno puede decir, sí, 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 yo quiero. Pero ¿en qué se puede evidenciar que no es sincero? En las acciones, te das cuenta el toque. Cuando alguien verdaderamente quiere, ordenar un encuentro para poder definir los detalles de cómo va a ser el proceso, es simple. Cuando los días de reunión, así sea online o presencial, resulta simple. Hay predisposición permanente para poder estar en esos encuentros, independientemente de lo que en el encuentro algunas veces se viva. O sea, lo que comúnmente se está diciendo como que fluye. Si fluye es porque es sincera. Si se traba... A ver, si la persona le pone actitud, y esto es como cuando va a terapia, ¿cuándo sabes que la persona está comprometida con su proceso personal? Cuando no faltan las sesiones de terapia. ¿Cuándo está comprometida con tu negocio? ¿Y cuándo le dedicas hora al negocio? Está bien, pero también conozco casos en que están comprometidos, trabajan muchas horas, pero hay posturas muy contrarias y herméticas en relación al... Se hace de esta manera porque yo creo que es mejor de ambas partes. Hasta ahí estamos perfectos. Ahora, bárbaro. Pará, porque esa sería la parte de la pregunta que vos me hiciste y es lo que quiero responderte. ¿Qué es lo que yo haría? Una cuestión de negociación. Bueno, cada una de las partes... Listo, nos pusimos de acuerdo. Todos están de acuerdo en que quieren hacer este proceso. Listo. Cada una de las partes va a escribir los elementos que quieren negociar. Y su punto máximo de negociación. ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder? ¿Cuál es el máximo? Que eso en negociación se llama ma'am. Mejor alcanza un acuerdo negociado. ¿Bien? Un libro de Fischer y Uri. De la escuela de Harvard, donde salieron con el ganar-ganar. Cada una de las partes describe qué es lo que quiere hacer. Qué es lo que quiere obtener. Y cuál es su elemento de negociación. Y se inicia una negociación interna. Porque nadie va a atender a que todas las posiciones que tenga para negociar van a ser tan rígidas. Y empieza como si tuviéramos la ONU. Una negociación, bueno, este pedacito, este pedacito, este pedacito, y este pedacito, y este pedacito, para que puedan encontrar primero, y esto es lo primero que se hace, se encuentran los puntos comunes. Bueno, ¿qué nos encuentra? No vamos a mirar que nos separa. Primero vamos a mirar que nos encuentra. Porque es mucho más fácil llegar a posteriores acuerdos cuando ya sabemos que tenemos ciertos acuerdos. El acuerdo, por ejemplo, puede ser, todos queremos seguir con el negocio. El acuerdo puede ser, todos queremos que el negocio siga facturando de tal punto a tal punto. Todos queremos que la capacidad esté en coherencia, o sea, esta capacidad sumado a este nivel de facturación. Todos estamos de acuerdo en que el estándar de calidad de servicio tiene que ser X, X e Y. Todos estamos de acuerdo con esto. Una vez que vos tenés todos esos acuerdos, luego empezás a trabajar con todos los desacuerdos. Y esto lo puede hacer con cualquiera. O sea, no me... Conmigo, genial si quieren hacerlo, pero lo pueden hacer con cualquiera. Con cualquiera, más o menos, entienda algo de negociación, o que... No, o sea, que entienda, pero es un... Es más, hasta te diría, si son esas familias que se llevan muy bien, aunque tengan ciertas dificultades en opiniones, lo pueden hacer sin nadie. Che, vamos a hacer una cosa. Vamos a escribir cada uno qué es lo que... Los puntos que debemos negociar, qué es lo que vemos bien del negocio, qué es lo que vemos mal, qué es lo que cambiaríamos. Y lo pueden hacer en familia. Bueno, vamos a empezar con los acuerdos, listo. Vos nos sabés lo lindo que es el regocijo que se produce cuando padres e hijos se encuentran en los acuerdos. Suena bien hasta para socios que quizás en ciertos momentos puedan llegar a tener diferencias. Ni hablar. Es un elemento de negociación. O sea, contigo que es de la ONU, es de la ONU. O sea, nosotros en la facultad nos lo enseñaban como herramienta de negociación. Primero negociar con el acuerdo. Yo tengo un gran profesor que voy a aprovechar a nombrarlo, no sé si escuchar esto alguna vez, pero es Javier Orso, que nos daba una materia. El otro día estábamos compañeros de la facultad y lo nombrábamos. Era un tipo que yo aprendí enormes cosas. Nos daba un comercio internacional, entre ellos negociación. Y de él aprendí todas estas cosas, o con él, vamos a decir. ¿Por qué es esto? Entender que esos son los elementos. Y a partir de ahí empiezo después cada uno, sí, a fundamentar. Pero fundamentar no desde lo subjetivo, sino desde lo objetivo, desde lo demostrable. Tiene que ser absolutamente demostrable, numérico, empírico, concreto, en porcentajes. ¿Por qué mi posición tiene tal defensa? Y por último, yo no lo dejaría de lado. Lo que voy a decir, por más que esto ya no es tanto desde lo práctico. Siempre dar ese lugar de respeto en el orden de jerarquía a quien fundó la empresa. Bien. Por una cuestión de respeto. Al primer socio, al padre, al abuelo, pero siempre dar ese lugar en algo. No me dejes a las mujeres afuera, por favor. La madre y la abuela también. La madre y la abuela también. Exactamente. Todavía esa partecita donde muchos proyectos no hicieron hombres, no me deconstruí. Emma, algo que me surge de unas palabritas que dijiste recién, que fue aprendí con él y no de él. Me resulta interesante poner así sobre la mesa algo que también veo de forma muy repetida, que es la repicencia a la incorporación de nuevos marcos teóricos, de nuevas metodologías, de nuevas formas de trabajar. Y esto de por ahí no acceder o tenerle como el miedo a la capacitación, al aprender, ya estoy grande, ¿para qué? Si esto funciona o va a ser más molestia que lo que me va a aportar. ¿Qué lugar le darías vos, desde tu experiencia, a la incorporación o a la construcción conjunta, diríamos, que me parece mucho mejor, tal como vos recién lo resignificaste, de nuevos marcos teóricos y de formas de proceder a lo diario? Mira, lo primero que me vino cuando vos me ibas describiendo es algo que hay que tener muy en claro. Lo peor que hay para el cerebro es aprender. El cerebro no quiere aprender. El cerebro necesita gastar el menor combustible posible. Cuanto más se quede en lo que ya conoce, al cerebro le da la sensación de supervivencia. Por eso va a aprendernos cansa. Entonces, lo primero es entender que cuando alguien está grande y está cansado, también tiene un miedo de supervivencia, del cual muchas veces considera que basta ya. Basta de este esfuerzo sistemático de sobrevivir inconscientemente a través del cerebro. Por supuesto que hay que reprogramar eso también, que es viable. Dice, che, mirá, en realidad esto funciona así, pero en realidad el cerebro por una milésima de segundo, o mucho más de una milésima de segundo, es donde cree que va a morir y hace resistencia. Ahora, vos también podés tener la capacidad de seguir aprendiendo. Eso por un lado, para poder mirar la resistencia. Lo segundo para mirar es la lealtad. Hay una lealtad que tiene que ver con programas inconscientes también. Entonces, yo me voy a permitir aprender también en base a lo que aprendí de mis padres. Hasta donde mis padres aprendieron, es donde yo aprendí. Porque poner en duda sus verdades, es poner en duda mi estructura. Entonces, acá va a aparecer otro tema. Si de repente, yo me pongo a aprender nuevos paradigmas, como por ejemplo, así como el chat GPT hoy te puede hacer un copy de Instagram, y nos lleva a todos los que estamos ahí, a saber que eso nos mueve la estructura. Porque hasta acá nosotros parábamos nuestro valor, quienes éramos, por la capacidad que teníamos de una redacción. Y eso, cuando algo, vos cambiás un paradigma, también te mueve la estructura. Porque te mueve todos los valores, y los valores es lo que vos valés. Por eso después justo vos me hablabas el otro día de misión, visión y valores, y me gustaría que hagamos después un parámetro al valor, a los valores, porque hacen la importancia del valor económico que después tiene el alojamiento. Pero volviendo a esto, esa resistencia tiene que ver también con que, che, vos me vas a invitar a que yo cambie mi paradigma. Y mis valores se van a mover porque yo voy a sentir que no vale para nada todo lo que ya viví. Si antes la gente a mí me llamaba al alojamiento con un teléfono fijo, que yo atendía desde el teléfono negro que era disco. ¿Cómo es eso que yo ahora no conozco a la gente? Y la gente me dice, hola, llegué, tengo una reserva, acá está el código QR en el celular. ¡Me muero! O sea, me cambia todo el paradigma. Y hace que ese cambio de paradigma yo sienta que quedo tecleando. O sea, y le digo, me pasa a mí, con mis 47 años, que yo veo a los pibes, y eso que soy una persona que estoy muy informada, muy al día de todo, y los veo, y es todo el tiempo estar sacudiéndome mi propia energía, porque sentís que te van a llevar puesto. Ahora te pregunto... Sí, perdón, no te quería interrumpir. No, cierro con esto. Porque obviamente que hasta de repente, mi misma formación, que tengo todos los títulos académicos que tengo, mi propia, entre otras cosas, licenciatura en marketing, o mi propia tecnicatura en periodismo, ha quedado movida, porque el periodismo que cuando yo iba a la facultad, es distinto al periodismo ahora, con el periodismo digital, y la licenciatura en marketing e internet tenía todavía una implicancia mucho menor a lo que desplegó estos últimos años. Totalmente. Y tuve que ayudarme a todo eso. Sí, sí, todos tenemos que hacerlo. Ahora yo te pregunto, para vencer esta resistencia a cambiar los paradigmas, o ponerlos en duda, y correr el riesgo de que se nos mueva nuestra estructura, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos abrirnos a ese cambio, a esa nueva forma de aprender? Pero, como bien lo dijiste, y lo vuelvo a decir, la posibilidad de un aprendizaje y una construcción conjunta, porque sin dudas, alguien que asesora un alojamiento sabe de su parte, y el alojamiento tiene una experiencia que es súper rica. Entonces, yo creo en ese sentido, tal como vos recién lo mencionaste con respecto a tu profesor, que no es que alguien enseña, sino que hay una construcción conjunta de nuevos aprendizajes, a partir de que se entrecruzan estos saberes y las experiencias creando un nuevo conocimiento. ¿Cómo se hace para romper esa resistencia, para atravesarla? Paso a paso. Primero, lo primero, primero identificar que tengo la resistencia. Si yo no puedo reconocer que tengo la resistencia, no la voy a modificar. Otra de las preguntas que te podés hacer es que muchas veces esa resistencia se esconde detrás del, no tengo tiempo para eso, o en este momento no es mi prioridad, ¿no? Sí, y bueno, y mientras se esconda, mientras se esconda y la persona no lo puede ver, esto es como querer forzar a alguien a ir a terapia. Entonces, no es mi momento. Yo también suelo decir, cuando, es más, en mis publicaciones hay una de las, justamente una de las publicaciones que dice 18 razones para no hacer terapia, y que una de las que más he escuchado es, no tengo tiempo. Entonces yo digo, bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Todo bien, ¿eh? Pero vos qué vas a esperar que, o sea, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando el negocio ya se te haya caído a pedazos, cuando ya te agarraste una enfermedad tremenda, porque está hasta acá, de todas las responsabilidades, con el negocio lleno, pero vos enfermo, o sea, pagando la que ganaste en salud. Uf, ¿cuándo? Vos contame cuándo. Ahora, si la persona nos hizo la pregunta, no hay movimiento. La clave es eso, primero que nada. Es, realmente, me doy igual. Bien, y si lo reconocí, lo reconocí, está bien. ¿Qué puedo hacer para hacer frente a esa resistencia, para ir flexibilizando? ¿Cuál es tu consejo ante eso? Te voy a dar dos consejos, dos miradas, o dos posibilidades. Una, totalmente operativa. Y que, si la practicás, te puedo asegurar que al tiempo obtener resultado. Hacer, literalmente, cada vez que vas a un lugar, ir por distintos caminos. Vos tenés que ir de tu casa al colegio a buscar a los chicos, a andar todos los días por un camino distinto. Lo más, andá desviando todo lo que puedas. Y a veces tenés que desviar una cuadra, desviate una cuadra, y si tenés que desviar dos cuadras, desviate dos cuadras. ¿Por qué? Porque al cerebro lo entrenás a la cuestión de poder pasar los obstáculos y entender que no pasa nada cuando pasaste un obstáculo. Eso te da flexibilidad. Una cosa... Listo. Lo único que tenés que hacer es ir a los mismos lugares habituales por lugares distintos. Es todo lo que tenés que hacer. O sea, no seguir la misma ruta para que se arme este surco en el cerebro. Es operativo. No tenés que hacer más nada. Eso por un lado. Lo segundo que puedo hacer frente a esto. Empezar a buscar pequeñas victorias. Ok. ¿Cuál es de aquello que tenga un paradigma arraigado? El que menos solidez tiene, que me permitiría ponerlo en duda. El que menos me duela. Un ejemplo concreto, porque a lo mejor algunas personas no lo van a poder identificar en su realidad cotidiana. Contame, te pregunto yo a vos que conocés más el palo. Decime un paradigma que a las personas que están en el mundo del negocio del alojamiento. Determinados temas que le cueste asumir que estaría bueno empezar a aprender algo. A los pasajeros no les gusta que los interrumpa cuando están alojados. Entonces, les doy la información de dónde estoy, cuáles son los medios para comunicarse y si necesitan algo, que usen esos medios. Ok, ese sería el paradigma. ¿Y cuál sería el paradigma nuevo? Que quizás el pasajero podría valorar que se les ofreciera algo en horarios en que no suele estar disponible en la recepción. Yo creo principalmente que hay que preguntar y averiguar qué es lo que quiere el pasajero. Pero, no, ¿cómo le vamos a preguntar? Si ya sabemos que no le gusta que le molesten. O sea, que el paradigma nuevo sería buscar una nueva conversación con el cliente. Bueno, pero ¿cómo podría ser alguien que tiene una profunda resistencia al respecto? Hacer una pequeña encuesta o una encuesta con un tamaño para que se vea, que esté puesto sobre la cama, donde le pregunte al pasajero si le das permiso para poder intervenirlo y poder contarle cosas que pueda hacer en el lugar. Que si devuelve la encuesta poniendo que no, es porque no, y si no la devuelve es porque interpretamos que sí. Bien, bueno, a mí también se me ocurre desde las herramientas digitales, como para no recurrir a ese tipo de instrumentos por ahí más tradicionales, que también hay un montón de recursos como para entablar comunicaciones con los huéspedes, ¿no es cierto? También, pero imaginemos que estamos hablando yo cuando vos pensás que yo en la hipótesis que me hice cuando me fuiste poniendo en el escenario, se me hizo alguien que lo digital todavía lo tiene muchísimo más lejos todavía. Claro, yo digo, ok, claro, si está lo digital lejos, bueno, vamos a lo más básico. Y quiero ser claro, no, es solo una idea, como cuando vos me decís ponerlo en un marco como algo claro, bueno, hay que evaluar, pero es buscar esto, cuando vos podés buscar una solución que sea mínima, yo tengo ganas de cambiar, pero no tengo ganas de cambiar del todo. Capaz que no me permito hacer ese movimiento grande, pero voy a empezar con unos chiquititos. Y el solo hecho de entrenar al cerebro de que no pasó nada, de que no se murió nadie, de que no se fue ningún huésped, empieza a decirle, che, entonces otro movimiento también es posible. Porque esa es la forma, voy a decir esto en forma grotesca, porque está mal decirlo así, pero para que se entienda, el cerebro es como un músculo. Digo en forma grotesca, como decían escuchar a mi profesora en neurociencia, solamente para poder mostrarlo en términos de ejemplo, es como un músculo. O lo atrofiamos, o lo entrenamos, pero va a responder en base, igual en un músculo, entre comillas. Bueno, como que se nos quedó re lejos hablar del plan de negocios y del plan de contingencias. Pero se lo habíamos prometido a la gente y no sé si está bueno. que se nos quedó en cuenta. Sí, vamos a, ¿cómo estás vos de tiempo? Como para hacer un cierre y en todo caso dejamos el desarrollo y la parte de ventas para un próximo episodio que ahí tenemos muchísimo para hablar con vos. Quiero hablar de ventas con vos. Me parece, me parece genial. Me parece, es más, porque aparte podríamos solamente hacer uno hablando del plan de negocios y del plan de contingencias. Y la verdad, porque es todo un tema en sí mismo. Bien, pero por favor, para quien se quedó hasta el final para escuchar eso, que se lleve algo que diga sí, me dio esto que estaba esperando desde el principio del episodio. Lo primero a tener en cuenta es lo siguiente. un plan de negocio y un plan de contingencias pueden convivir. No necesariamente uno elimina al otro. El plan de contingencias es aquel plan que me va a resolver aquello inmediato que yo siento y veo como problema que me va a poner en un punto de equilibrio y de orden mínimo para que a partir de ahí pueda pensar en mi crecimiento. Entonces, el plan de contingencias es ok, tengo que llegar a tal punto de equilibrio en facturación, tengo que llegar a tal punto mínimo de cantidad de cápitas vendida, tengo que llegar a poder disponer por lo menos de una hora libre más por día. Pero es un plan de contingencias, no es la solución definitiva. Es solamente la base para poder después pensar con tranquilidad. porque acá hay uno de los errores más grandes, muchas veces cree la gente que haciendo el plan de contingencia ya va a resolver el resto. No, el plan de contingencia es, claro, no, es eso. Lo segundo del plan de negocio y el plan de negocio es una invitación a soñar, es una invitación a crecer, es una invitación a crear, es una invitación a saber que es posible, es una invitación a ver tu potencial y multiplicarlo. el plan de negocio es una invitación a la prosperidad, es una invitación a la abundancia, pero también es una invitación a una expresión de deseo que no se va a materializar si no hay acción comprometida de parte de quienes firman y aprueban un plan de negocios. Porque acá es algo que pasa también muy común, es, las empresas a veces me llaman para que les desarrolle un plan de marketing, yo siempre en mi forma yo trabajo de una forma muy particular, yo hago entrevistas previas y de esas entrevistas previas analizo el inconsciente de las personas y armo el plan de negocio en base a lo que ellos me fueron mostrando que yo pude percibir que son factibles o propensos a poder ejecutar. Porque el segundo es, si no, el plan de negocio le da como una mera expresión de deseo. Ahora, ¿qué es el plan entonces? El plan de negocio es ahí donde defino objetivos que quiero lograr, en qué plazo lo quiero lograr. Hago un análisis interno de la organización, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, cuáles son las oportunidades que me da el mercado, las amenazas, qué pasaría si actúo o no obtuvo de tal forma, qué pasaría si me boicoteo, dónde están esos peligros. Analizo todo lo que tiene que ver con la situación actual en base a, no solamente desde el lugar de la queja, sino también desde el lugar de cuáles son las posibilidades que me brinda esa situación actual. Porque tiene que ver con la situación actual, no tiene que mirarla para quejarme, sino que tiene que ver con dónde está la oportunidad, siempre hay una oportunidad. la única diferencia va a ser de quien la vea. Y el plan de negocio establece luego, y ya te dejo, el conjunto de problemas a resolver, estrategias para resolver esos problemas y las acciones tácticas que van a materializar esas acciones estratégicas y elementos de control. Sistemáticamente, periódicamente, tiene que haber ya programado elementos de control que vamos a estar mirando en el caso de alojamiento, todo lo que tenga que ver con ocupación, movimientos, consultas, reservas, visitas a la página, visitas a los perfiles de redes, bla, 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 bla. Entonces, para cerrar esto, ¿un plan de contingencia puede convivir con un plan de negocios? Sí, porque yo puedo estar trabajando en el plan de contingencia sabiendo que mientras tanto el plan de negocio va a seguir expresando aquello que yo quiero lograr y mientras voy materializando el primero para poner esto en orden ya voy escribiendo aquellos elementos que después voy a trasladar a un plan de negocios. Bueno, para cerrar lo que quiero que me digas es ¿cómo identifico yo, dueño o encargado de alojamiento si necesito un plan de negocio o primero tengo que hacer un plan de contingencia? ¿Cuál es el límite de la urgencia de lo inmediato y de lo importante? Hay una diferencia y creo que es esto. El plan de negocio es para lograr un objetivo futuro. El plan de contingencia es para resolver un problema presente. entonces la variable donde en el plan de contingencia siempre lo voy a ejecutar para resolver aquello que no estoy resolviendo y que me está molestando en el hoy. El plan de negocio tiene una tranquilidad donde ok, yo tengo que lograr esto a un año a dos años a un semestre a la próxima temporada o sea y es periódico. Bien, bueno, yo si si me lo permitís y desde desde mi experiencia sí sumaría que hay algunos indicadores que podrían llegar a ser el no estoy teniendo los resultados que quiero hoy pero no tengo tiempo para resolverlos vivo día a día en un caos postergo todo el tiempo lo que tengo que hacer y nunca llego a mis objetivos me siento a disgusto con lo que hago día a día y no veo una solución posible porque no tengo recursos ni tiempo para resolverlo entonces en el día a día sí se ven estos síntomas de que hay que actuar ya para ya a ver hay que actuar ya para ya y también lo que te va a mostrar está perfecto como lo escribiste vos tenés ese poder de síntesis que a mí me vino la verba pero el poder de síntesis me pasó de costado pero además de lo que vos decís a veces la situación de lo urgente nos muestra la importancia de que o armo un plan de negocios y crezco o el problema lo voy a seguir teniendo porque a veces el problema es el crecimiento entonces voy a armar un plan de contingencia para resolverlo más que pueda de lo inmediato que pueda tener que ver con no llegar a ciertos puntos de equilibrio pero a veces para poder hacer que esto realmente funcione hay que armar un plan de negocios porque te va a seguir hacer un negocio o en cantidad de habitaciones o en cantidad de empleados o en cantidad de tarío el valor de la tarifa o en cantidad de servicios que brinden no sé habrá que verlo en cada caso en particular quedan así como un montón de cosas para hablar profundizar en plan de negocio en plan de contingencia y el más esperado va a ser encontrarte hablando de ventas ahí 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 te quiero escuchar sin menospreciar la increíble conversación y esto que ha sido tan provechoso que espero que para quien lo escuche tenga un montón de recursos para aprovechar o sea sin dudas que puede movilizar movilizar incomoda en muchos casos por ahí hay que procesarlo como vos bien dijiste por ahí lleva tiempo que caiga la ficha como dicen los mexicanos me cayó el 20 es eso o sea darle tiempo también al cerebro y al ser en su totalidad de que pueda interpelarse cuestionarse y darse la posibilidad de soluciones sí y a veces este tipo de conversaciones también nos disparan a pensamientos nuevos a nuevos paradigmas a veces como quizás no nos dan la solución taxativa de lo que tengo que hacer de andar de A a B pero quizás te muestran un nuevo norte que hasta acá no estabas mirando y eso y te deja pensando y buscando más información y para mí eso creo que ya es importante totalmente totalmente Emma muchísimas gracias por todo esto que has compartido que es de inmenso valor y bueno espero que podamos seguir teniendo estas conversaciones tan intensas provechosas y por supuesto que voy a dejar a disposición de todos tus redes para que puedan encontrarte para que puedan contactarte y por supuesto que si en algún momento podemos juntar nuestros conocimientos y experiencias para llegar a algún cliente también hemos congeniado en muchas cosas para poder esto servir compartir a mí también a mí también me encantaría y así como los hoteles o los espacios de alojamiento son un lugar donde muchas veces se arma el negocio de dar conferencias y que vayan ahí o sea me encantaría también o estoy a disposición mejor dicho de cuando haga falta armar algo y armar un encuentro porque no donde hay mucho para compartir y dinámicas y podemos hacer ejercicios y hay un montón de otras cosas que podemos aportar y estaría buenísimo porque porque eso sumado a tu experiencia empírica y concreta esto de bajarlo a lo concreto muchas veces a mí la vida me dio la oportunidad de conectarme con esto con más los etéreos y bajarlo hasta cierto punto y hay gente que tiene como la capacidad de bajarlo mucho más a lo concreto simplemente esto de que ojalá se pueda dar que mirá yo estoy convencido que el mundo hotelero de Argentina podría crecer muchísimo más si tan solo los hoteleros se lo permitieron hotelero hablo de alojamiento de lo que sea creo y estoy convencido por un montón de aspectos o sea que si podemos ser parte del movimiento de transformación bienvenido sea y cuentan conmigo porque donde yo pueda aportar desde este lado voy a estar queda sembrada esa semillita para ver que puede surgir de esto sin duda todos queremos lo mejor generar cosas nuevas soluciones encontrar nuevas oportunidades y todos avanzar hacia eso que queremos gracias Emma beso gigante y nos veremos en el próximo episodio esperamos los comentarios y que nos sigan chau Emma que estés muy bien un placer nos vemos y que la gente deje comentarios chau y que la gente nos vemos en el próximo episodio Gracias.